Nos encontramos hoy en esta segunda etapa del proceso de certificación de discapacidad de acuerdo a nuestro plan de desarrollo encaminado de Albania Merecemas en la ruta de discapacidad el gobierno de nuestro alcalde Huberturía Sierra Sánchez. El día de hoy pues estamos presenciando por parte de la IPS de Giron el diagnóstico de telemencina para ocho personas en condición de discapacidad. Ya hoy en día, esta mañana a las 7 de la mañana se hizo el proceso con Daisy Yamile Valero Velasco con su señora madre y ya tenemos, vamos a entregarle el certificado de discapacidad doña Blanca para que pues lo utilice, lo guarde y tenga lo presente. Gracias doctor, su vida madre. También pues en la consulta ellos, los médicos, el equipo interdisciplinario de la IPS de Giron quedaron de la química Giron, quedaron de entregarle unas recomendaciones y una nota médica para que su merced la tenga pendiente y haga lo que allí dentro de estas recomendaciones le entregaron el día de hoy. Sí señor. También pues queremos invitar a las otras personas en condición de discapacidad para que sigan atendiendo esta ruta en el proceso de discapacidad. Donde debemos seguir, tenemos los cupos a hoy, me hacen falta 13 personas para hacer el proceso de certificación. Los invitamos a que se acerquen a la Secretaría de Salud a presentar los documentos que son la historia clínica, no viviente mayor a seis meses, fotocopia del documento de identidad y una fotocopia del recibo de un servicio público. Entonces estas son las acciones que estamos haciendo desde la Administración Albania Merece Más en cabeza de nuestro alcalde Humberto Uribe Sierra Sánchez de la Secretaría de Salud, el del componente de discapacidad. Es una ayuda que la necesitamos, muy amable y muchas gracias por tenernos en cuenta de este programa. Dios quiere a Dios Santísimo que nos vaya bien y sea para ayudar a nuestros niños que lo necesitan tanto.